Mi nombre es Carlos Lencina, el auto yo lo compré en el año 90 y ahí empezamos a armarlo después de la primera exposición del automóvil en Buenos Aires lo terminamos de armar en el año 94 y ahí fue la primera exposición donde tuvo premio en la rural de Palermo y bueno después de ahí empecé a llevarlo a casi todos los encuentros y grandes exposiciones y tengo más de 30 trofeos Bien, ¿cuánto tiempo te llevó restaurar el vehículo? ¿Estaba en condiciones bastante... Estaba destruido, destruido, lo compramos a un vecino y bueno, estaba el motor fundido, podrido, era otro color y bueno, tuvimos casi 4 años restaurándolo ¿En cuanto a motorización, mantiene todo lo que es respuestas originales? Sí, solamente este es el motor de los FIA 600 más chiquito y tiene la leva del 750, lo demás está todo estándar Música